Y el síndrome de Barter, ¿qué es lo que hemos visto? Hay básicamente, el síndrome de Barter es uno solo, pero lo dividen tanto en el natal como en el típico, que serían los primeros años de vida después de los primeros meses, ¿no? Y el síndrome de Gitterman. Es un defecto genético a nivel del transporte de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal. Es autosómico recesivo. Y lo que vamos a encontrar va a ser una alcalosis metabólica, madre. En las anteriores encontramos acidosis metabólica y hiperclorémica, ¿no? Acá es alcalosis metabólica. El potasio va a estar bajo. Por alteración en el túbulo contorneado distal, ¿te acuerdan? Hay un hiperalosteronismo con presión arterial normal. Usualmente, ¿qué hace la...? Para que se secreta la adosterona, hay un sistema que se llama el sistema de renina-cretensina-aldosterona, ¿no? Donde al aumentar la renina, aumenta la adosterona y aumenta la adosterona. La angiotensina tiene efectos básicamente presores sobre el sistema sanguíneo. Y por lo tanto nos va a dar hipercresión arterial. En este caso, sí hay una aldosterona, hay una renina y una angiotensina elevados. Sin embargo, la presión arterial está normal. Porque hay una resistencia intrínseca a los efectos presores de la angiotensina. Hay un hiperprostaglandismo. Las prostaglandinas aumentan porque uno de los tratamientos es inhibidor de las prostaglandinas. O AINES. Hay una hiperplagia del aparato yóxido-tromedular que se va a ver a través de la biopsia renal. Eso no nos interesa mucho quizás. Y en la infancia pues va a dar poliuria, polidixia, tendencia a la deshidratación. ¿Por qué? Por el aumento de la adosterona, ¿no? Vómitos, anorexia, estreñimiento y gran apretencia por alimentos salados. Hay un retraso en el crecimiento constantemente. Y a nivel bioquímico van a encontrar hipocalemia, alcalusia metabólica con hipocloremia, más de bien. Hay hipomagnesemia. Hay hipercaluria, aumento del potasio en sangre, hipercloruria y normo o hipercalciuria. O sea, en la sangre el potasio baja, también baja el magnesio, baja el cloro. Sin embargo, en la orina aumenta el potasio, aumenta el cloro y el calcio, también podría aumentar, ¿no? Cuarente que es un problema cubular-ristal, ¿no? La capacidad de la orina está disminuida para concentrarse. Y la reina y la aldosterona plasmática están elevadas. Con aumento de las prostaglias de la orina, ¿no? Y en la biopsia se demuestra la hiperplasia y este yuxa glomerular. En el tratamiento, hay que reducir el potasio con cloro de potasio. Antiflamatorio es por la hiperpostaglandemia, que se va a encontrar en esta enfermedad. Ahorradora de potasio como la lactona y sustituir el magnesio por este, que hay hipomagnesemia, ¿no? Si no, no hay necesidad de colocar. Uno de los siguientes datos no acompaña al síntrope de Barter. Niveles de disminuido de renina, ¿verdadero o falso? Barter. La renina, la angiotesina y la aldosterona, ¿cómo están? ¿Cómo? Aumentados, ¿no? Por lo tanto, esa es falsa. Los niveles elevados de aldosterona, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Estamos viendo renina, angiotesina y la aldosterona elevados en el Barter. Acuérdense. ¿Resistencia a los efectos presores de la angiotesina? Sí, porque ocurren con normotensión. Deberían estar hipertensos, ¿no? Pero son normotensos ellos. Alcalosis hipopotasémica. ¿Sí o no? Sí hemos visto, ¿no? Una alcalosis metabólica con hipopotasemia. E hipocoloremia, inclusive, ¿no? ¿Pérdida renal de potasio? Sí. Es lo que hemos visto justamente en esta enfermedad, ¿no? Por alteración a nivel de tubulo controfeado. Está. Por lo tanto, la respuesta es... ¿La que no tiene que ver con la enfermedad? Nada. Este tipo de preguntas ya está que se dejan de lado en realidad los exámenes de residencia. Aún hay algunas que vienen así. Pero generalmente ya no te preguntan cuál es la incorrecta o cuál no está. Te preguntan generalmente en casos clínicos o te preguntan por descarte de algunas enfermedades el cual no es carácter. Sobre todo como casos clínicos. Te vienen a preguntar lo mismo, pero como casos clínicos. Así que a veces no se rayen tanto, sobre todo si una pregunta es de media cara. Créanme que finalmente lo que vale es las últimas dos líneas. Ahí está enfrascada la pregunta que tiene que responder. ¿Ya? Entre más larga vean la pregunta, véanla con más malicia, porque hay más trampa en ella. En el síndrome de Barter se encuentra todo lo siguiente efecto. ¿Aumente la reina de la alosterona? ¿Sí o no? Sí. ¿Hipertensión? Hemos visto que no. Hay una resistencia a la angiotensina, ¿no? ¿Hipopotasemia? Sí, por alteraciones distales, ¿no? ¿Alcalosis metabólica? Sí, hemos visto, ¿no? Alcalosis metabólica con hipocloremia inclusive. ¿Coleuria y dicturia? Sí, hemos visto por efecto de la alosterona, ¿no? ¿Y una preguntita más creo que hay por acá? No, no vale. En relación con las manifestaciones clínicas, el síndrome de Barter señala la respuesta incorrecta. Incorrecta. ¿Hipopotasemia? Correcto. ¿Actividad de la renina plasmática elevada? Sí, hemos visto que la renina está elevada, ¿no? ¿Cecución del alosterona elevada? Sí, hemos visto que la renina está elevada. ¿Y hipertensión arterial? No hay hipertensión arterial. ¿Y parálisis periódica? ¿De qué se requiere comparar el periódico? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué se paraliza? Puede ser que el patasio está elevado también en múltiples actividades, sobre todo a nivel muscular, tanto el liso como el estriado. Estos pacientes, usualmente, usan con debilidades de miembros anteriores. Cursan con milio paralítico. ¿Por qué? Por la hipopotasemia. Por lo tanto, sí hay parálisis periódico. Un caso interesante, una vez que estaba en la guardia en un hospital, a ver que la calle está dura, pues hay que buscarla donde la encontremos, ¿no? En el caso de la guardia estaba en la guardia en un hospital y me entrega la guardia por un colega y me dice mira, es un paciente que está con obstrucción intestinal. Los ruidos hidradarios, negativos. Y el paciente no tenía mucho dolor, hace que tenía extensión abdominal, pero no mucho dolor. Pero conforme pasando las horas, iba aumentando el dolor abdominal. Entonces, me dice, ya lo evaluó el cirujano y el cirujano no le parece quirúrgico. Vamos a ponerle un enema. Ah, tenía lógica, ¿no? Una obstrucción intestinal, le van a colocar un enema posible y tenía una radiografía de abdomen para colmo, con un par de niveles hidroaéreos y parecía que abajo había una relativa cantidad de heces. Pero sin embargo, cuando yo veía la polla rectal, yo veía un globo de aire, pequeño, pero yo un globo de aire. No debería haber aire, si era una obstrucción por pecaloma, ¿no? ¿Cómo le digo, pues, al internito? Oye, ¿hable un tacto rectal? Pues, no sé si estás pasando una obstrucción por un pecaloma, ¿no? Y cosa rara que el paciente le recién, el último día que había FKA era dos días atrás. Es cosa rara que el paciente había FKA dos días atrás, de sin ruidos hidradarios y digan que es una obstrucción por pecaloma, ¿no? tacto rectal ampolla rectal vacua no había nada no había ruido de sidraelus, tampoco había ruido mucho menos ruido de lucha y le digo al cirujano oye, el paciente sí pero mira, no me parece quirúrgico pero si continúa lo pero es el pensamiento de todo cirujano y está bien, porque en realidad todo cirujano debe ser agresivo ante una duda como se dice, piensa en un abdomen o un huevo quirúrgico hay unos cirujanos que son malpados y te dicen demuéstrame que es quirúrgico y le responde y le diría, pero demuéstrame que no es superándolo pero en este caso no pues a mi también me queda la duda déjame buscar un problema metabólico clásico, el paciente no tenía ningún antecedente hasta el momento entonces le digo, pidele su urea su creatinina, su glucosa hay que ver que no hay una diabetes de fondo de repente por ahí metido, pero hay que poner el metabólico y pidele su aguita para ver como está la situación de los electrolitos de repente el potasio está bajo el calcio está aumentado eso también te da problemas de estreñimiento el problema de dolor agondinal y dicho y dicho, pues no, el calcio es normal pero el potasio estaba en 3.12 y nada es una hipocalemia leve no, no, no tiene por qué pero usted le da interés bueno, pásale su par de retos de potasio y vemos como va plan de, eso empieza como a las 11 de la noche más o menos plan de 3 de la mañana 4 de la mañana el paciente, el intestino empezó a funcionar como una orquesta después del segundo reto el paciente se paró agradecido claro, le digo esto se acaba de salvar el cuchillo y que era era un hilio un hilio este dinámico por hipocalemia o sea que no no dejes de buscar estos problemas generalmente en los pacientes que tienen sobre todo ausencia de los problemas hidraderos ¿ya? no era una extrusión era un hilio y esto casualmente da y también este da problemas musculares este, periféricos un caso más llega un paciente está de guardia en el Baisa y este llega un chino no habla nada de español para colmo pero tenía con su su nieta sus sobrinas que no se sirven de traducción ¿qué pasa? que no pueden caminar gente de debilidad en las piernas o sea que ¿cuándo ha empezado? ha empezado ayer por la tarde debilidad en miembros inferiores pero una debilidad que presionaba un poquito proximal o sea que yo lo veo mira acá hay tres enfermedades que podemos descartar si a darle rasgos hay más ¿no? pero las tres que podemos descartar hay que pensar en una polimiositis pero no hay dolor muscular no hay fiebre no hay este el ras este el ras este orbicular o el heliotropo ¿no? no está en la mancha de gotro tampoco un poco alejado pero puede ser ¿no? uno nunca sabe realmente hay pacientes que tienen enfermedades segundo diagnóstico puede ser este ah se me fue el nombre carambas de este problema que te da neurológico que te da problemas de debilidad muscular inferior con arreflexia el ¿ah? y le ambarré así es y le ambarré pero había había reflejos y la otra porque se hipocalemia y de verdad sacamos un haga y estaba en 2.9 el potasio le colocamos dentro del potasio y mejoró el paciente empezó se paró caminó como si nada el chino agradeció ¿no? y obviamente cuando le digo oye hay que enterrarles para estudiar ¿qué ha pasado? ¿por qué ha bajado el potasio? obviamente el chino dijo no tengo que viajar de la chino ahorita este o sea no dejen de buscar estos problemas casualmente en estos pacientes ¿no? y parece que es uno de los síntomas que a veces de repente es el único síndrome de Gittelmann es una enfermedad autosómica recesiva ligada al brazo largo del cromosoma 16 codifica el contraportador del tubulo contornado distal sodio cloro por lo tanto va a haber problemas también a nivel de otros elementos más ¿no? tubulo contornado distal electrolitos acuérdense clínica asintomáticos generalmente con algunos episodios de debilidad muscular y tetania ¿no? y vamos a ver por qué se pueden acompañar de olor abdominal vómitos fiebre y del lóxico no suele establecer hasta la edad adulta y a nivel de sangre vamos a encontrar hipocalemia debilidad muscular ¿no? hipomagnesemia y una alcalosis metabólica en la orina va a haber magnesio aumentado el calcio va a estar aumentado y este perdón el potasio va a estar aumentado y el calcio va a estar disminuido y el calcio sérico tendría que estar aumentado hay un método de la renina y hay un hiperalosteronismo y también aquí debería haber hipertensión arterial hay una expresión urinaria de prostaglandina aéreo normal que lo diferencia de el ¿qué te daba eso? pero con prostaglandinas elevadas ¿no era barter? barter ¿no? la biopsia renal no va a haber hiperplaza del aparato biopsia glomerular que también te da el barter ¿no? y la hipercarciuria hidropática causa frecuente de limpieza y residuante en el adulto paciente doctor ya que me ha hecho litotricia hace un año dos años me sacaron los cálculos tuve unos cólicos horribles si de embargo me había pasado dos años y ahorita vengo por un cólico renal de nuevo me ha hecho una ecografía y tengo tres calculitos de nuevo doctor ¿por qué es? la gran pregunta debe ser el agua que tomas ¿por dónde vivirás? ¿qué clase de o ¿qué estás tomando? estás tomando calcio ¿no? por así para el mestoporosis ah ya pues esa es la causa pero en realidad pueden ser algunas de esas enfermedades sobre todo hipercalciuria idiopática nos puede pasar por alto así que también tenemos que tener el sargón clínico a la hora de hablar con los pacientes y les digo les cuento esto porque generalmente son pacientes que nos llegan a la consulta y nos hacen esa pregunta ¿no? han visto los pacientes con cálculos recivantes y les preguntan doctor ¿y por qué tengo ese problema? de repente es una de esas enfermedades no digo que lo sea ¿no? pero puede ser las clínicas realmente son asintomáticos salvo por el yesis renal que van a tener en forma frecuente ¿no? sobre todo estos cristales son por oxalato o fosfato de calcio y va a haber producto de la litigia si se matura no se sabe cuál es la causa se han descrito varias entidades que pueden estar metidas ahí sobre todo la absorción intestinal elevada de calcio disminución de la absorción de calcio a nivel tubular pérdida renal de fosfato formación excesiva de vitamina D3 hidroxilada o aumento de la absorción ósea por actividad osteoclástica ¿no? una de las causas tratamiento tratamiento en realidad que tome bastante agua y que tenga cuidado con la ingesta de calcio sobre todo si tiene hipercalcemia hidroclortesida que va a estimular la absorción de este tubular de calcio para que no se junte en la luz y la enfermedad poliquística renal que es una enfermedad autosómica dominante básicamente la enfermedad poliquística renal es una enfermedad de los tubulos van a crecer tanto se van a dilatar tanto que van a llegar a crear pseudoquistes o quistes gigantes que van a empezar a comprimir el resto de la nefrona y entonces a la larga va a empezar a producir la insuficiencia renal crónica finalmente estos pacientes terminan la insuficiencia renal crónica pero también vamos a encontrar quistes a nivel de otros órganos hígado vaso páncreas principalmente hígado básicamente el diagnóstico pues es con una ecografía entonces una ecografía y encuentra pues múltiples físicos a nivel renal y generalmente el debut es entre la cuarta y quinta década y es un paciente con dificultad respiratoria una ligera palidez riñón y este le tomamos una orecletina y una asoemia marcada una anemia normal una anemia leve o a veces sin anemia inclusive entonces como parte del estudio del ejercicio renal ¿qué hacemos? le pedimos una ecografía renal ¿se acuerdan? es uno de los principales exámenes diagnósticos que pedimos para diferenciar entre una incidencia renal crónica y una incidencia renal aguda porque la creatinina y la urea van a estar elevados en ambos casos el potasio también puede estar elevado en ambos casos anemia dependiendo si no hay una causa secundaria también puede haber una incidencia renal aguda y una forma rápida de diagnosticar y que está al alcance de la mayoría de emergencias es con una ecografía renal en ecografía renal vas a encontrar múltiples quísticos a nivel renal la clínica puede hacer hematuria litiasis hipertensión nituria y la clase con una incidencia renal crónica hay que tener en cuenta que hay una elevada posición con aneurias craneales eso se pasa siempre y generalmente evoluciona la necesidad renal crónica terminal y el diagnóstico con ecografía ante una sospecha de enfermedad renal poliquística del adulto el paso diagnóstico más razonable ¿cuál sería? ¿la tomografía? ¿una urografía intravenosa ¿una ecografía? ¿una tomografía o una engeografía? muchos irían en la tomografía ¿no? para evaluar todos los órganos ¿qué no estaría de mal? en realidad lo más razonable en algún momento es una ecografía ¿no? 20 soles cualquiera lo puede tener y puede llegar en la tomografía de forma rápida claro que por una evaluación más completa una tomografía nos ayudaría sobre todo para evaluar quistes a nivel de otros órganos que pueden pasar por alto en la ecografía que se ha visto ¿en cuál de los siguientes la causa de la insuficiencia renal crónica es que debería encontrar menos grado de anemia con grado de disminución de filtrado de hormonal similares es decir yo tengo una insuficiencia renal por esta insuficiencia renal crónica por diabetes por hipertensión por lupus en los tres voy a encontrar iguales niveles de creatinina y de uria por digamos 5 de creatinina en los tres ¿en cuál de los tres yo esperaría encontrar menor nivel de anemia o una anemia menos marcada? ¿en qué enfermedad? en la nefropatía intersticial en la glomerulonefritis membranosa en unos riñones poliquísticos en una glomerulonefritis diabética ¿qué vamos a ver la insuficiencia de esta enfermedad con una nefropatía por mieloma? si hay una que si no debe ser es el mieloma casualmente el mieloma una de las características clínicas que te es anemia es más anemia inexplicada en el adulto mayor piensen en mieloma piensen en mieloma asociado y utiliza renal claro está ¿no? utiliza renal más anemia marcada en el adulto mayor mieloma glomerulonefritis diabética bueno depende pues el grado de clonicidad del ciclo renal puede haber anemia glomerulonefritis membranosa generalmente es el síndrome nefrótico pero también puede llegar a dar IRRC no es frecuente pero puede llegar a dar nefropatía intersticial la que sería la hipertensión arterial por ejemplo si va a dar anemia dependiendo de la evolución de la enfermedad renal ¿no? aquí en el diagnóstico como serían reñones poliquísticos de adulto o enfermedad poliquística renal hay superficie renal pero la anemia no es muy marcada la C y el síndrome de Lidl o pseudo hiperparatiroidismo es un tratón hereditario autosómico recesivo por exceso en funcionamiento de transporte de sodio a nivel de tubulo conector proximal por lo tanto va a haber una alcalosis hiperpotasémica se absorbe el sodio y también se absorbe el potasio o el co-transportador sodio-potasio-TPH ¿ya? este hay una retención de sodio y edemas por reabsorción de sodio acuérdense de lo que le dije la vez pasada el sodio es el hermanito menor del agua si se absorbe sodio el agua va a pasar acompañándolo no lo va a abandonar por lo tanto donde hay edemas hay aumento de la retención de sodio hay hipertensión arterial obviamente por el aumento de sodio hemos visto que 50% de las hipertensiones arteriales son sodio-dependientes y el otro 50% no tiene nada que ver con el sodio pero nosotros para desquesearnos para no complicarnos la vida al paciente le decimos no consuma sal no le decimos consuma poca sal sino no consuma sal porque lo poco de repente para nosotros o lo poco para ellos es mucho para nosotros si quiere decir cuando no consuma sal pero en realidad 50% de las hipertensiones arteriales son sodio-dependientes hay supresión del eje de radina de la hipertensión y la hipertensión arterial está dada por otros mecanismos la hipertensión arterial entonces va a disminuir la hipertensión por una respuesta fisiológica y se trata con amiloride y la restricción de sal un diurético que aumenta la restricción de sodio en relación con el síndrome de Lido el señal de la respuesta incorrecta se hereda de forma autosómica recesiva hemos visto un momento ¿no? presenta hipertensión arterial hemos visto presenta alcalosis hipopotasémica hipopotasémica no acuérdense que escalaba el sodio y el potasio había hiperpotasemia presenta niveles de aldosterona plasmáticos elevados no tampoco ¿no? porque estaban generalmente disminuidos y el tratamiento el terantirene es tratamiento de elección es uno de los diuréticos inspectores del sodio ¿no? bueno ahí serían dos respuestas ¿no? sería la de sería para corregir eso el potasio ahora sí vamos a la clase de hoy como deberíamos haber visto síndrome nefrítico tenemos dos bueno no puse la imagen a diferencia de lo que hemos dicho anteriormente que son tubulopatías que son alteraciones de los túbulos tanto el cotidiano distal o el proximal desde Hengle aquí lo que vamos a ver básicamente es un estudio de la alteración del glomérulo aquí va a haber una afectación primaria o secundaria del glomérulo por diferentes enfermedades finalmente estas enfermedades nos van a dar un conjunto de síntomas y signos que van a diferenciarlo ¿no? en dos grandes grupos y depende generalmente dependen de los niveles de proteína en orina es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico el síndrome nefrítico no es más que la aparición de proteinuria en niveles significativos no necesariamente tan elevados como el nefrótico donde sí hay unas proteínas las proteínas están elevadas en más de 3.5 gramos o 3 gramos de acuerdo a algunas literaturas pero pero sí hay proteínas importantes ¿cuáles son los niveles de proteínas normales en orina a propósito de todo esto? era un porcinado de 2 a 3 miligramos por kilo se dice que debajo de 200 miligramos o sea nosotros sí tenemos una proteinuria normal usual que es de 2 a 3 miligramos ahora hay actividades que nos podría elevar las proteínas en orina en un paciente sin problemas renales por lo menos en ese momento por ejemplo el ejercicio intenso el ejercicio intenso aumenta el calor que hace ¿no? el ejercicio intenso aumenta los niveles de proteínas en orina pero si una persona tiene proteinuria por ejercicio intenso hay que pensar que esa persona está procliva a la diabetes no es que sea tan santo tampoco pero usualmente los niveles de proteínas son menos de 200 miligramos más de 200 miligramos es decir que hay una proteinemia proteinuria más de 300 es una proteinuria significativa más de 3 gramos es un síndrome nefrótico porque el síndrome nefrítico es una proteinuria de más de 300 y menos de 3.5 generalmente con presencia de cilindros temáticos ¿se acuerdan a la clase pulsada que hoy nos he dicho los cilindros granulosos ¿dónde se veían? ganulosos insuficiencia renal aguda en problema en una insuficiencia renal aguda pre-renal por renal o renal pre-renal acuérdense en la clase pasada sino en sus cilindros hemáticos ¿dónde los veíanos? en cualquier afectación de los glomerulos fuerte una glomerulopatía de las cilindros hemáticos se caracteriza también por hipertensión arterial edema por lipoluminemia y asoemia o sea elevación de la urea y la creatinina son las características clínicas que va a encontrar un síndrome nefrítico causas en realidad podremos numerar 20 tranquilamente ahorita un par por cada una no va a sacar del hilo y todo este proceso se conoce como glomerulonefritis que no es más que la inflamación del glomerulo vamos a ver la etiología no me pasé creo indíquenle ahí algo más indicativo del síndrome nefrítico agudo en el análisis de orina ¿qué vamos a encontrar? ¿cilindros? ah vale este bueno existe siempre una reducción aguda en la filtración glomerular debido a la inflamación del glomerulo hay una retención de agua de sal hay un problema en la espacios del volumen intercelular que va a dar lugar a hipertensión arterial si es que esto es marcado a congestión pulmonar si es que esto es mucho mayor y edema facial y periférico acuérdense ustedes del edema nefrogénico el edema renal se caracteriza por ser un edema de mibros inferiores generalmente pretibial o hasta las piernas y un edema facial periorricular es característico ese edema es el edema del paciente nefrítico nefrótico todas las causas de este síndrome pueden lesionar la pared glomerular lo suficiente para permitir que los hematíes proteínas y otras sustancias entren en el espacio urinario y pues obviamente lo vamos a ver en el examen de orina hay una relación grande de enfermedades que se relacionan con síndrome nefrítico las principales bacterianas las posas streptocócicas acuérdense cuando hablamos de una posa streptocócica con problemas faringios no todos los streptocócos dan problemas de síndrome nefrítico no una cepa en especial la O57H 150 si no me equivoco que daba problemas de glomerulonefritis cuando el problema es por streptococos en la garganta generalmente aparece entre una a tres semanas después de empezar el proceso si es que el problema es por infecciones streptocócicas a nivel de piel el proceso es un poco más larvado generalmente demoran entre dos a cinco semanas posa infecciosa que no sean streptocócicas por ejemplo endocarditis bacteriana neumonía por neumococo fiebre tifoidea brusela son las principales indicadas en este problema de este no me nefrítico viral no se olviden nunca de la hepatitis del VIH de la mononucleos infecciosa el extemporal el megalovirus están medidas en el síndrome nefrítico tiene que ser parte de su batería de exámenes para descartar estas enfermedades cuando viene un paciente con síndrome nefrítico como enfermedad secundaria parasitosis sobre todo los hemoparásitos la malaria toxoplasma un paciente que presenta el cilindro de una microhematuria proteinuria cilindros hemáticos ¿cuáles de los siguientes cuadros patológicos puede ser el más parecido en estas enfermedades tiene una lesión glomerular verdadero o falso verdadero cilindros hemáticos proteinuria lesión tubula intersticial hemos visto en ese momento las enfermedades tubularias por no sereditarias había cilindros hemáticos en alguna de ellas no había proteinuria en alguna de ellas exceptuando en el de Fanconi no había otra ¿no? obstrucción de la vía urinaria ¿qué daba la obstrucción de la vía urinaria? síndrome de los blocos usualmente un poco proteinuria a veces pero no te da síndrome de los hemáticos infecciones renales bueno dependiendo ¿no? pero no te da te da más que síndrome de los hemáticos te da hematuria neoplasia renal también te da más que síndrome de los hemáticos te da hematuria bueno los hematíes al pasar por el glomerulo tienen que pasar también por el por el túbulo contorciñado tanto proximal como distal y van adoptando la fórmula del túbulo y por eso se forman los cilindros hemáticos mientras que la neoplasia es una hematura por afectación directa de algún bajo sanguíneo por lo tanto aquí la respuesta es la A la A la A la A la A la A la A